Había uno que habíamos pensado comentar la semana pasada, pero entre que tampoco era súper interesante y que se nos había echado el tiempo encima, lo pospusimos, que es esta cuestión de la misión china para una serie de sondas solares, para observar el Sol, que ahora parece que está muy de moda. Tenemos volando la sonda Solar Parker de la NASA, Solar Orbiter que se lanzó este año, y hemos visto un artículo que ha salido recientemente, no sé cuánto es reciente, pero igual puede llevar ya para tres o cuatro semanas, no veo aquí la fecha, publicado online el 13 de mayo de 2020, o sea, ya tiene más de un mes, pero bueno. Sale en una publicación que se llama Science China, la sección Technological Sciences, o sea, ciencias tecnológicas, y es una publicación germano-china, en la que lo que se ha publicado es un estudio conceptual de una idea, ¿vale? Esto de momento no es un proyecto financiado, es digamos que el primer paso, que es lo que se llama un estudio conceptual, en este caso una misión espacial. El estudio conceptual pues son las primeras, donde se ponen un poco las primeras ideas de lo que se quiere hacer, pero bueno, no hay garantía de que esto se vaya a hacer, ni mucho menos. Hay muchos estudios conceptuales que luego se quedan ahí en un cajón y nunca se hacen, ¿no? Pero bueno, esto pues, un poco como está China últimamente, haciendo cosas a lo grande, ¿no? Entonces, si la NASA envía una sonda, la Agencia Espacial Europea envía una sonda, ellos van a lanzar una flota de sondas, en concreto seis, bueno, van, es de lo que va este estudio, ellos proponen enviar seis sondas que quedarían en un anillo alrededor del Sol, para poderlo tener, tener observaciones no solo 24 horas, 7 días a la semana, como tenemos hasta ahora, sino además a todo alrededor de la esfera del Sol. Y bueno, se ha financiado, como digo, este estudio conceptual. La idea originariamente, por lo que cuentan aquí, era haber puesto estas sondas en los puntos de Lagrange L4 y L5, que son puntos que hay a lo largo de la órbita de la Tierra. No recuerdo ahora, creo que son unos 20 y pico grados hacia, por detrás y por delante de la Tierra. Esa es la idea original, pero que la han desechado. Y ahora lo que han hecho es una, han pensado que era más interesante y más ambiciosa, una misión en la que las sondas están en una órbita alrededor del Sol, un poquito interior a la Tierra, un poquito más cerca del Sol que la Tierra. Y bueno, y eso, es lo que llaman The Solar Ring Mission, la misión anillo solar. Que, bueno, ahora les preguntaré, no sé si han tenido ocasión de mirar algo, pero a mí me hace gracia. De China se ve que está, tiene una especie de, por lo menos los físicos solares de China, tienen una especie de obsesión con los temas de anillos, porque también tienen un proyecto conceptual de un telescopio de 8 metros. Les recuerdo que los grandes telescopios solares que se están haciendo en Europa y en Estados Unidos son de 4 metros, y ellos tienen un proyecto de 1 de 8 metros, pero que es un anillo. O sea, el espejo no es un espejo, digamos, con una sección circular, sino que es un anillo. Y uno dice, pues, ¿para qué quieres hacer un anillo con un diámetro de 8 metros, no? Casi todos los espejos son anillos, lo que pasa es que es un anillo con un agujero central muy pequeñito, pero... Sí, sí, claro. Bueno, no, aquí el agujero central es bastante grande. De hecho, la superficie colectora de este espejo es prácticamente equivalente a la de 1 de 4 metros. Lo que ellos persiguen al hacerlo en forma de anillo con un diámetro mucho mayor es tener una resolución espacial mayor, porque según los cálculos que presentan, la figura de difracción, bueno, se vuelve muy complicada. Eso, yo tengo mis dudas de que puedan sacar mejor resolución, pero en principio, teóricamente, igual es un poco técnico lo que voy a decir, pero la parte central de la figura de difracción del disco de AIRI es más estrecha. Esto en principio querría decir que puedes tener mejor definición, lo que pasa es que la cola de esa figura de difracción es complicada y requeriría hacer reconstrucción de imágenes bastante sofisticada, que no se ha hecho hasta ahora. Pero bueno, eso es el telescopio, no quiero mezclar cosas. Esa es la idea del telescopio. Aquí lo que presentan es una idea de seis sondas que se pondrían en una órbita alrededor del Sol. Y bueno, yo he estado leyendo un poco el paper y tengo comentarios y críticas. Ha habido cosas que no me han gustado nada y que incluso me han indignado y otras cosas que sí que me han gustado. Pero esto, a mayor de dar así un golpe en la mesa y decir, mira la de cosas que podemos hacer, o sea, realmente es una ventaja tan grande mandar más de una sonda. Bueno, eso es lo que iba a decir yo y lo que iba a criticar. Yo creo que no. Quiero decir, yo creo que científicamente no es tan... O sea, esto es una misión con un alto factor de guaydad que decíamos el otro día. Es una cosa muy chula, pero que para lo que cuesta, yo creo que científicamente no aporta tanto. Y además diría que cuando lees un poco lo que proponen aquí, me da la impresión de que la gente que está involucrada en esto son más gente de astronautica y de desarrollo de misiones espaciales que de ciencia solar. Porque la parte científica, como digo, es bastante flojita. Tampoco es que China sea un país que tenga una tradición, bueno, quitando el hecho de que tienen miles de años de llevar cuenta de las manchas solares, y sus registros astrológicos para los diferentes emperadores, vale, eso sí, pero que lo que es la ciencia solar moderna no tienen grupos muy potentes. Lo cual no quita de que se pongan y efectivamente una misión de estas puede ser una excusa para empezar a meter dinero en eso y de repente te crean un par de grupos de primer nivel mundial. Eso de hecho lo hemos visto con Japón. que en el tipo de ciencia que nosotros hacemos, Japón en 2005 lanzó el satélite Ginode y en preparación para eso, los 10, 15 años antes, estuvieron poniendo bastante dinero en las universidades y centros de investigación en formar a toda una generación, a través de programas de doctorado que los mandaban a Europa, a Estados Unidos, a formarse los doctorandos con grupos potentes y en fin, con la excusa de la misión espacial han acabado formando un par de grupos muy punteros. Seguramente China podría hacer algo parecido y a veces, como digo, se usan estas grandes misiones que requieren inversiones muy grandes, una pequeñísima parte de esa inversión te da para tener durante muchos años contratar gente, empezar con gente joven que los manda a otros sitios a formarse bien y puedes, digamos que, formar o crear una nueva línea de investigación muy puntera, ¿no? En ese campo en particular. Entonces, como digo, yo creo que la justificación científica es un poco flojilla, es muy genérica, se dicen cosas muy, pues que son un poco muy light, muy descafeinadas, que son las que se suelen decir habitualmente cuando hablas con políticos para justificar por qué es interesante, no sé, construir el telescopio que estás proponiendo o la misión espacial que estás proponiendo, pero luego no entran en los detalles concretos, ¿no? Y de hecho dice algunas cosas que claramente son incorrectas y que atentan contra la literatura y sobre todo contra las cosas que aquí hemos estado haciendo, ¿no? Por ejemplo, lo voy a decir porque si no reviento y de hecho les voy a mandar un correo a estos señores, pero bueno, a ellos les dará igual lo que esté haciendo la gente en Occidente, ¿no? Pero, diré un par de frases a ver si las encuentro. Hay una frase en la que dicen directamente que cosas en las que ha estado trabajando el grupo del IAC se cargan 20 años de lo que ha hecho nuestro grupo y otros grupos, ¿no? que con los que colaboramos y competimos en Alemania, en Estados Unidos, y en otros sitios. Por ejemplo, dice, todavía no tenemos medidas precisas del vector campo magnético en la fotosfera sin ambigüedad. Esto es un disparate. Esto es un disparate. O sea, hay medidas súper precisas del vector campo magnético que hace 30 años. Lo que sí es cierto es que se suelen hacer estas medidas usando el efecto Seman. Y el efecto Seman, cuando tú intentas inferir el campo magnético, el vector campo magnético tiene una ambigüedad de 180 grados. Es decir, tú haces una medida y te sale la dirección, pero no sabes si la flechita está apuntando en una dirección o en la dirección contraria a 180 grados, ¿vale? Pero solo hay dos posibilidades. Eso es lo que se llama la ambigüedad de 180 grados del efecto Seman. Solo hay dos posibilidades. Y normalmente es muy fácil determinar cuál de las dos posibilidades es la correcta porque la otra sencillamente es incompatible con la física, típicamente. Voy a poner un caso muy tonto. Si tú miras una mancha solar, pues típicamente lo esperable es que el campo magnético tenga una simetría más o menos radial, ¿vale? Entonces, cuando tú lo observas y además con un cierto ángulo, la ambigüedad es o bien entre la dirección radial o bien entre una dirección que se pelea con todo el resto del contexto de la imagen, ¿no? Y de hecho puedes usar cosas como que se tienen que cumplir las ecuaciones en Maxwell para establecer una cierta continuidad espacial entre cada píxel y sus píxeles vecinos y eso te determina directamente cómo resolver la ambigüedad. O sea que es cierto que hay algunos casos en los que la ambigüedad es un problema pero no es en general. En muchos casos es trivial desambiguar o resolver cuál es la dirección correcta del campo magnético, ¿no? Entonces, esta frase no es cierta. Pero es que luego hay otra además que me duele a mí personalmente porque dice por encima de la fotosfera está la cromosfera que es lo que a mí me interesa y en lo que he trabajado mucho la región de transición etcétera, etcétera. Y dicen debido a las bajas densidades altas temperaturas y lo altamente dinámica que es la atmósfera, el campo, el vector campo magnético en tres dimensiones nunca ha sido medido. Y esto a mí me indigna y les voy a enviar un artículo mío de 2005 que se titula el campo magnético de una mancha solar en tres dimensiones. Porque es esas cosas que, ¿sabes? Cuando haces investigación siempre hay algún momento en el que haces alguna cosa que estás muy contento porque es algo que no se había hecho antes. Eso es investigación. Y que a lo mejor no es algo súper importante, pero en este caso esa era una de las cosas que, bueno, en 2005 yo publiqué en ese paper. Se podría argumentar que había otro de 2003 del grupo de Solanqui del que hemos hablado aquí que es este grupo que decían que el sol era peculiarmente anormalmente inactivo. Pues ellos tenían otro paper ahí en 2003 que podría, a lo mejor según como uno lo mire, yo defiendo que no, que ese trabajo de ellos de 2003 no cuenta como una reconstrucción tridimensional porque era demasiado demasiado simple en algunas cosas, pero bueno, da igual. La cuestión es que tú no puedes decir ahora, estamos hablando de 2003 y 2005, ¿sabes? No puedes llegar aquí y decir que eso no se ha hecho nunca. Eso es lo que refleja es un desconocimiento muy grande de la literatura. Héctor, por cierto, literalmente ponen un adverbio precisamente, o sea, dicen, no ha sido medido precisamente, de manera precisa. Lo mismo se refiere a eso, que vuestras medidas no son tan precisas como las que ellos pretenden obtener. Bueno, es que esa es otra, es que esto ellos no lo van a hacer. Las medidas en la cromosfera, cuando miras los instrumentos que proponen, no las van a hacer, o sea, que es que tampoco procede. Ya, ya. Entonces, no sé. Y, hombre, no ha sido medido con precisión, claro, esto siempre es arbitrario, si no especificas a qué precisión te refieres, pero yo argumentaría que sí que son bastante precisas y luego ha habido bastantes otros trabajos, ¿no? Y, yo qué sé, no es que sean tampoco trabajos ahí oscuros que nadie nunca ha mirado. Mi paper, por ejemplo, tiene 70 citas, que no es que sea Maldacena, la dualidad Maldacena, pero, hombre, para el campo 70 citas es razonable, o sea, es una cosa que no puedes, digamos, ignorarlo y decir esto no se ha hecho nunca, ¿no? Y luego ya más cosas que se han hecho más adelante, claro. O incluso el de Solanqui, si quieres, que al fin y al cabo Solanqui es un pope mundial y una figura muy conocida y director de un centro de investigación, te está saltando eso también, o sea, que... Yo creo que... Sí, lo mismo lo que comentas, Héctor, que esto es un artículo para vender un poco el instrumento desde gente de astronautica, ¿no? De agencias espaciales, etcétera, y no de expertos de físicos solares, ¿no? Exacto, yo creo que esta sección refleja bastante desconocimiento sobre la física y entonces pone en frases como muy genéricas que a lo mejor si empezaras a matizarlas mucho podría, podrías llegar a definir cosas interesantes en las que sí va a aportar esta misión, pero que son detalles, a ver, está a un nivel suficientemente bajo de detalle técnico como para que yo creo que no sea convincente a la hora de justificar una gran inversión. Entonces ponen frases que son más grandilocuentes pero no correctas desde el punto de vista científico. y creo que se podrían haber centrado más en otras cosas que sí que, por ejemplo, yo creo que esta misión lo que sí podría hacer muy bien es un tipo de heliosismología, heliosismología es medir las ondas que se ven en la superficie del sol, se ven tanto en velocidad como en intensidad y con esas ondas tú puedes reconstruir el interior, ¿no? A ver, para los que sepan un poco de qué va esto, los armónicos esféricos son la descomposición que se suele usar para expresar estas ondas, bueno, pues los L más bajos que quiere decir que son ondas que tienen una extensión espacial más grande son los que tienen información más, que penetran más hacia adentro del sol y esos L muy bajos son casi imposibles de medir desde tierra, son muy difíciles de medir desde tierra y una parte de la razón tiene que ver con que nosotros solo estamos viendo una cara del sol, vemos bien el centro y luego en cuanto te sales del centro ya la proyección te difumina mucho las velocidades ahí y ya por el otro lado no estás viendo nada, con lo cual estás bastante restringido al grado de L que puedes observar. Si tú tienes una misión con seis ondas todo alrededor del sol puedes ver hasta el L igual a uno claramente, ¿no? Y eso podría permitir que los estudios heliosismológicos aumenten mucho su precisión hacia el interior solar y yo creo que eso sería una muy buena justificación, ¿no? Y luego hablan también cosas como resolver la estructura del viento solar que bueno, con seis puntos es mejor que uno que lo que tenemos ahora pero bueno, tampoco creo que sea una cosa súper importante sobre todo teniendo en cuenta que NASA ya tiene las ondas estéreo que nos dan dos puntos las ondas estéreo están a 60 grados por delante y por detrás de la Tierra en su órbita y con las estéreo medimos tres puntos del viento solar entonces bueno, esa parte me pareció más flojilla luego la parte que sí me pareció bonita es la parte de la definición de la misión espacial propiamente dicha que está muy chula lo que ellos quieren hacer es poner las ondas en tres parejas o sea, están en pares cada par las dos ondas están separadas 30 grados en la órbita y cada par está separado uno de otro en 120 grados entonces tienes como tres puntos de vista pero desde cada punto de vista tienes dos ondas separadas que te dan una visión estereoscópica o sea, que desde cada uno de esos tres puntos tienes una visión en estéreo ¿vale? y eso pues bueno, es una ventaja muy grande lo que ellos proponen es claro, se planteaban originariamente el hacer una órbita circular para que las posiciones sean fijas y siempre sean las mismas y así puedas controlarlo bien pero se dieron cuenta que eso sería muy costoso desde el punto de vista de el lanzamiento y llevar las ondas a esas órbitas y lo que se les ocurrió es que aunque sea un poco más complicado luego el análisis van a ser órbitas elípticas porque claro cada sonda de estas va a llevar bastante instrumentación van a medir viento solar hacer espectroscopía polarimetría un montón de cosas entonces te pesa casi 500 kilos cada sonda y eso es bastante peso para mandar al espacio exterior digamos no es para poner en órbita entonces lo que van a hacer es unas órbitas elípticas de tal forma que el afelio o sea el punto más lejano de la órbita está casi en la órbita de la Tierra a una unidad astronómica y el perihelio el punto más cercano está 0,7 0,8 vale entonces lanzan un par de sondas con un cohete ellos han calculado que con los cohetes chinos tienen una serie de cohetes que se llaman larga marcha con el larga marcha 3A que es la versión ligera porque luego hay otra que es el 3B que es más pesada este cohete puede llevar 1500 kilos de peso eso les permitiría en un lanzamiento poner dos sondas y con tres lanzamientos podrían completar las tres llevaría suficiente combustible como para hacer esta órbita elíptica y tendrías que hacer tres lanzamientos diferentes en tres momentos diferentes para hacer estas tres órbitas elípticas que sean complementarias y que las ondas estén a 120 grados cada una al ser elípticas va a haber variaciones pequeñas variaciones entre un par y otro pero dicen que bueno que luego sabiendo dónde están pues luego lo corriges y ya está es verdad que no hay una necesidad imperiosa de que de que estén exactamente en posiciones fijas con lo cual pues parece la solución más más razonable desde el punto de vista de minimizar costes y entonces la idea sería haces un lanzamiento pones un par de sondas en un lanzamiento y luego esas sondas se van alejando de la Tierra aproximadamente a 47 grados cada año en la órbita recordemos que tú cuando lanzas algo heredas la velocidad de la Tierra o sea que para que algo se aleje de la Tierra tiene que llevar su propio tienes que tener combustible para hacer lo que se llama un delta V en astronautica es decir que que pueda separarse de la Tierra en este caso y entonces con el impulso que se les puede dar la separación sería unos 47 grados cada año entonces la idea es que haces un lanzamiento y luego al cabo de dos años y medio ya están suficientemente separadas para que hagas un segundo lanzamiento y te queden a 120 grados las ondas entonces con esto tardarías algo así como 6 años y medio en desplegar toda esta flota de 6 ondas eso se podría acelerar dicen que hay una posibilidad si el perihelio fuera más corto en vez de en 0,8 fuera en 0,7 entonces la órbita sería más rápida y podría acelerar todo el proceso que en vez de 6 años y medio fuera 3 años poco más de 3 y medio y sería una ganancia importante porque claro el tiempo de vida nominal de las ondas pues no sé cuánto es pero será el que sea si tú tardas 6 años en que estén todas funcionando pues estás perdiendo tiempo de la misión entonces sería ventajoso el poder hacer ese perihelio más corto pero tiene dos inconvenientes uno que entonces las órbitas son más irregulares y tienes más problemas de que no coincidan o sea hay más variación entre las ondas y por otra parte que necesitas más combustible y entonces tendrías que sería más caro el lanzamiento bueno incluso plantean que se podría abaratar más usando cohetes de esta larga marcha 3B pero claro sería un coste bastante más grande entonces bueno lo típico de estas misiones conceptuales se dan una serie de estos estudios conceptuales que se proponen una serie de conceptos se dice este costaría más este costaría menos y la idea tú lo pones para presentar como una ganga el que tú quieres hacer a base de añadir opciones más caras para que te digan los políticos bueno bueno pues haz esta que es más barata y te vale igual al final de todas formas yo veo aquí un problema muy serio que ellos lo ponen aquí al final es la telemetría ellos calculan que con la la infraestructura pues claro todo esto está basado es una misión china o sea ellos están pensando en lanzadores chinos en comunicaciones con bases de comunicaciones en China y sin ayuda internacional entonces la capacidad de recibir datos estaría bastante limitada cuando las ondas están en el punto más cercano a la tierra podría recibir 20 gigas por día y cuando están en el otro extremo del sol que está a dos unidades astronómicas está limitado a 200 megas por día o sea yo creo que antes con el modem de 14.000 baudios tenía más o menos yo esa misma capacidad de bajarme cosas de internet pero además si es una misión estrictamente china perdona Carlos te puedes acercar más al micro perdón si es una misión estrictamente china o sea cuál es su distribución de estaciones de recepción porque si además si tienes si estás así delimitado y no tienes estaciones distribuidas sobre todo el planeta aún lo estás limitando más todavía claro ellos lo que dicen es que esto es asumiendo que pueden contar con las 8 horas de transmisión cada día quiere decir que 8 horas es la ventana que tú tienes digamos en China tienes línea de visión hacia las ondas y suponiendo que tuvieras esas 8 horas para ti solo o sea que todos los demás todas las demás satélites que no hay nadie bajándose pelis ni exacto exactamente que no hay nadie jugando al Fortnite como pues esa sería la la el ancho de banda que tiene eso es tremendamente insuficiente para los objetivos científicos los que están hablando aquí de hacer medidas de campo magnético con suficiente resolución y tal dicen que bueno que habrá que pensar en formas de comprimir los datos o hacer análisis de datos en la sonda les recuerdo que la Solar Orbiter tenía justamente este problema y que por eso iba a hacer eso que les decía que a mí me daba mucho miedo de que iba a hacer todo el procesamiento a bordo y mandar a tierra ya productos finales eso incluye inversiones y de todo o sea cálculos pesados que los iba a hacer pues simplificándolos con un algoritmo simplificado sobre un chip en hardware implementado en hardware en un chip para hacer con el mínimo consumo posible todos los cálculos a bordo y luego mandar a tierra ya solamente datos procesados pues bueno esto es lo que lo que le pasa a Gaia también que es un satélite del que hablamos mucho Gaia está en uno de los puntos Lagrange que no sé cuál es creo que es L4 y como las tasas de transmisión son bajas gran parte del análisis se hace en el propio satélite y manda manda sencillamente en lugar de mandar imágenes que es lo que uno está acostumbrado a ver por ejemplo en Cone Habel ya solo te manda posiciones de estrellas por ejemplo o sea Gaia mide la posición de la estrella y te manda la posición de la estrella en la imagen no es tan sencillo pero resumiendo sí realmente lo que hace es Gaia tiene un montón de detectores tiene un montón de megapixels y lo que hace es el software que está en el propio satélite escoge un cuadrito alrededor alrededor de cada estrella detecta la estrella y en lugar de mandarte todo el array de megapixeles te manda pues yo que sé 10 por 10 píxeles en torno a tu estrella por ejemplo pero todo eso ya se hace en el propio instrumento y eso tiene una serie de problemas por ejemplo en el sentido de que cuando tienes un campo en el que hay muchísimas estrellas y estas ventanas se solapan eso se vuelve complicado pierdes objetos y cosas así pero cuando tu ancho de banda es muy limitado pues tienes que hacer las cosas claro si la verdad es que nunca lo había pensado pero efectivamente Gaia con toda la cantidad de imágenes que genera debe ser complicado mandar todo eso a tierra bueno otra opción que ponen ellos es que igual se podrían supongo que lo dejan ahí a modo indirecto igual se podría modernizar la infraestructura de comunicaciones para establecer un sistema de transmisión de datos por láser que no vayan a poner el 5G al espacio por favor que ya da mucho la tabarra cual que tenemos aunque por otro lado por otro lado ahí no te van a quemar las antenas por mucho que exacto ni te van a decir que transmite el coronavirus bueno pues esa era un poco la idea que quería comentar no sé yo tengo curiosidad o sea estos son capaces de que lo hacen y la misión es suficientemente insisto suficientemente guay y suficientemente propagandística como para que no me extrañaría que la hicieran aunque sea solamente por demostrar de decir mira lo que podemos hacer no sé yo la verdad que no me lo he oído mucho pero así por encima te lo lees y da la impresión de que es como un anuncio de Gillette que lo único que hacen es poner más cuchillas ponle cuchillas a la maquinilla y para adelante pero uno de los una de las cosas en las que en astronauticas hay relativo interés en lo que llaman los vuelos en formación que es o sea la capacidad de alinear satélites uno respecto a otro con muchísima precisión no sé cuál es cuál es la aplicación por la que eso es tan interesante que si es algo de seguridad o de o sea qué tipo de para qué sirve todo eso pero yo sé que esto sí que es una de las de las justificaciones detrás de muchas misiones científicas que requieren lisa y cosas así requieren alinear satélites de manera muy precisa y eso supongo que tendrá cierto interés comercial no lo sé yo no sé hasta qué punto también esta misión que en principio es algo parecido tiene también esa excusa detrás realmente te da un poco igual la ciencia pero tú lo que quieres es aprender a orientar satélites uno con respecto a otro sí puede ser algún desarrollo tecnológico y efectivamente que la misión sea un hombre eso se suele decir cuando cuando presentas el proyecto se suele decir bueno en respuesta a la llamada de la agencia tal solicitando misiones de tipo tal esta propuesta no sé qué pero claro igual igual la cultura en China es diferente y no lo explican así a lo mejor allí eso igual allí es más oficioso ese interés por determinados tipos de proyectos a lo mejor se le dice a los centros de investigación oye estamos interesados en algo de este tipo y no hay una llamada formal como hace la NASA o la Agencia Espacial Europea que suelen ser llamadas en ese sentido misiones de demostración tecnológica no sé qué y tal pues se solicitan como llaman call of opportunity o algo así una llamada de o sea decirle a la comunidad estamos interesados en hacer misiones con estas características que pueden proponer Francis si miras la tabla 2 ahí especifican lo que hace cada instrumento y puedes ver que el primero de los que proponen es el único que va a hacer espectroscopía y habla de medir campos magnéticos fotosféricos no dice nada de la cromosfera o sea que por eso te decía que dicen una cosa que nunca se ha hecho lo cual es mentira pero luego ellos no lo van a hacer tampoco y de hecho es que los requisitos serían muy diferentes o sea si quisieran hacer eso habría que hacer algo específicamente para eso y no aparece mencionado aquí en los instrumentos que por otra parte como digo son muy generales de imagen espectroscopía medida de partículas ondas de radio o sea un coronógrafo un poco de todo de todas formas esto es una propuesta de concepto por lo que leo han recibido financiación de un programa de la Academia de Ciencias China el programa de prioridades estratégicas entonces te financian como un par de años han recibido financiación 2018-2019 para preparar una propuesta que ya elevan y si ya les aceptan esa propuesta supongo que les darán financiación para hacer un diseño específico de esta misión y obviamente llamar a físicos solares si no tienen en China pues de fuera por lo tanto es bueno que les comentes algo porque seguro que después te darán en cuenta voy a recordar que en muchos de estos grandes proyectos de la Academia de Ciencias China te encuentras firmando muchos europeos y estadounidenses pero de manera individual te encuentras a veces firmando ciertas figuras ¿para qué está firmando ese señor? si este señor sabemos que tiene un grupo de 10-15 personas ¿por qué no ha puesto a su grupo a colaborar? y en realidad es porque lo ponen por la diferencia de que les ayudó en el diseño de no sé cuánto no sé qué y así que estaría bien que te posicionaras que les enviaras un correo para que te tengan en cuenta yo les voy a mandar un correo para quedarme a gusto pero después de recibirlo no creo que me quieran invitar para nada no, sí seguro que sí se harán cuenta que eres un experto en física solar ya os digo la parte física tiene muy poquito el artículo la verdad es que tiene toda la razón es lo mismo han metido mucho la pata en ciertas cosas porque se ve que es una cosa así como de montar un concepto un concepto muy genérico y ver si hay cierto interés y entonces ya ir profundizando sí, ya digo a mí me gusta más la parte de en fin lo que es la misión propiamente dicha me pareció interesante como la tienen planteada y tal y la parte de ciencia da la impresión de que no les interesa mucho que igual como dices tú lo mismo luego más adelante la desarrolla es habitual luego tener colaboradores externos que te asesoren un poco en la definición científica y estas cosas en el caso este japonés que decía pues sí que tenemos esa experiencia se invitaba de hecho gente de nuestro grupo que ha estado invitado para esa misión y luego para la secuela un poco que han estado planeando pues también han invitado a gente para participar en la elaboración del programa científico de la misión del documento requisito científico y este tipo de cosas eso sí que es habitual y supongo que lo harán si esto fuera a salir adelante y